Gracias. Gracias amigos, en estos momentos hallazgo de una persona sin vida dentro de este domicilio, este pues muy humilde domicilio, Colonia Rubén Jaramillo, calle Cuitláhuac, a un costado de la calle, perdón, de la casa del anciano, asesinato, un hombre con un disparo en la cabeza dentro de esta casa de lámina que podemos observar aquí dentro del previo ya acordonado. Están a la espera de las revisiones correspondientes y que posteriormente se pueda dar el ingreso de los elementos de la Fiscalía del Estado. Calle Cuitláhuac, junto a la casa del anciano, asesinato de un hombre dentro de un domicilio en Temisco.